Hola gente linda, es Checo Dávila de nuevo. Este es un update de lo que está pasando con la evolución de las inteligencias artificiales que generan música. Tenemos noticias de Eleven Labs, que hasta ayer yo pensaba que solo generaba y clonaba voces. Eleven Labs está lanzando un nuevo generador de música artificial completo con voces, mostrando un puñado de pistas impresionantes en X para promocionar su próximo lanzamiento. Escuchemos los ejemplos. La música de inteligencia artificial ha demostrado ser una de las áreas de contenido sintético de más rápido crecimiento hasta ahora este año. Con la primera pista de Zuno superando el millón de reproducciones y Udio lanzando voces hiperrealistas. Mejor conocido por sus voces artificiales de sonido natural y su clonación de voz impresionantemente precisa, Eleven Labs ha estado construyendo lentamente una variedad de características de ruido, de inteligencia artificial, incluidos efectos de sonido. La música está actualmente en vista previa temprana, solo accesible para el personal de Eleven Labs, pero las muestras compartidas hasta ahora apuntan a una calidad que supera a Udio en una amplia gama de géneros. ¿Cómo suena la música de Eleven Labs? Hasta ahora solo se han compartido una docena aproximada de ejemplos, pero cada uno dura al menos dos minutos, muchos más cerca de tres minutos y las voces suenan naturales. Si la longitud de tres minutos vista en muchos de los clips es la predeterminada, entonces es un gran avance respecto a los 30 segundos de Udio o un minuto de Zuno. Las pistas listas para la radio podrían generarse a partir de una sola indicación sin tener que recurrir a extensiones de pista, lo que puede ser inconsistente. Ejemplos de jazz, pop, dubstep y country fueron compartidos por el personal de Eleven Labs, así como por la cuenta principal de X para la plataforma de sonido sintético basados en indicaciones sugeridas por los usuarios. Esto se está poniendo interesante y cada vez uno se sorprende más. Dale like al video si te gustó la información y dale a la campana para que sepas cuando subo videos nuevos a mi canal. Suscríbete. Ahora, te recomiendo este video. Gracias.